buenas noches con todos me presento soy diana silva asesora académica de la empresa visitur en esta oportunidad tengo el agrado de ser la moderadora para esta clase de investigación de accidente de trabajo enfermedades ocupacionales e incidentes riesgos peligroso bueno del curso de seguridad y salud en el trabajo somos visitur una empresa peruana que surge ante la necesidad de generar competencias técnicas mediante la impartición de conocimientos a personas del sector universitario y profesionalizante a nivel nacional en áreas como administración y gestión de empresas marketing digital talento humano seguridad aplicando normas y reglamentos nacionales e internacionales promovemos la excelencia e innovación de los procesos de gestión y programas de capacitación para que contribuyen al crecimiento y desarrollo sostenible de la actividad empresarial del país el ponente el día de hoy será vino del carpio fernández oficial de la marina de guerra del perú en situación de retiro licenciado en ciencias marítimas navales con diplomados en derechos humanos seguridad y salud ocupacional y gestión de recursos humanos con 16 años de experiencia en el manejo de personal a cargo y empleamiento estratégico gestión de procesos y gestión de recursos humanos maestría en administración convención en dirección y gestión empresarial por la unza el temario el día de hoy será introducción a la investigación de accidentes de trabajo en formaciones ocupacionales e incidentes peligrosos investigación de los accidentes de trabajo métodos de investigación de accidentes de trabajo en formaciones profesionales e incidentes peligrosos y cosas de los accidentes de los accidentes daré paso al ponente para que comience con su explicación muchas gracias diana te voy a agradecer este como voy a estar con la pantalla completa me puedas apoyar con el tema de si es que hay alguna presunta una pregunta o algo por el chat para que me lo puedas ir leyendo y podamos este y respondiendo preguntas en el caso bueno buenas noches con todos mi nombre es lleno del carpio ya lo dijo diana a la cual le agradezco el pase empezamos no este es básicamente es una introducción a lo que es investigación de accidentes de trabajo enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos básicamente tenemos que tener en cuenta qué cosa que cuando ocurre un accidente de trabajo tiene que haber una investigación necesariamente de acuerdo con las consecuencias de repente es algo muy leve o sea que se puede manejar no porque tiene que hay que tener un criterio también pero definitivamente al originarse una lesión a consecuencia de esto debe haber una investigación eso lo dice la ley lo dice el reglamento y es lo que se debe hacer y es más y eso se debe registrar dentro del sistema de gestión de trabajo qué es un accidente de trabajo básicamente es un suceso que pasó de forma repentina porque porque fue a consecuencia de un trabajo que se mandó a realizar no y que este y que fue fue enviado por por el empleador no y que produjo en el trabajador una lesión ya sea de forma orgánica o una perturbación no una invalidez hasta la muerte eso es un accidente de trabajo no también existe trabajo ese que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad y aún fuera de lugar y en horas ya que que se paro cae o dos cosas primero así es de trabajo en que se ocurre a consecuencia de haber efectuado un acto o una acción a consecuencia de las funciones innatas de la persona y lo otro es a causa consecuencia de una orden brindada por el empleador no que esto puede ser aún fuera del lugar de trabajo no y fuera de horas de trabajo entonces eso también eso también hace de que se constituya un accidente de trabajo según su gravedad los accidentes de trabajo no con lesiones personales pueden ser un accidente leve no es una lesión que es una evaluación que no genera mucho mucha muchas podemos ponerle así una desgracia mucha alteración del trabajo que básicamente es este un pequeño golpe un pequeño raspón que podría ser que el trabajador pueda estar este se le puede otorgar un descanso por lo menos de un día por ese día que al día siguiente se pueda recuperar a sus labores no este habituales eso es lo que es un accidente leve y básicamente esto de acá de acuerdo al criterio o elaboración dependiendo del tipo no se puede manejar en el sentido de que no es necesario informarlo no dependiendo como le digo y le repito de cuál sea la condición del trabajador de ahí existe después del accidente leve está el accidente incapacitante incapacitante no es una es una es un suceso que produce una lesión básicamente no y que da un lugar a un descanso y a una ausencia justificada del trabajo no y esto tenemos que verlo de de tres tipos puede ser un accidente incapacitante total temporal parcial permanente o total permanente no un total temporal no genera que el el trabajador esté imposibilitado de poder usar su organismo por un tiempo no por un tiempo en el cual esté de acuerdo a un tratamiento médico de acuerdo a una recuperación a una terapia pueda recuperarse el parcial permanente es cuando se genera algún tipo de pérdida parcial de un miembro no como una fractura que tiene un tiempo de sanación después de ese tiempo se habilita nuevamente para que pueda cumplir sus funciones y también el último es el total permanente cuando ya esto que implica una amputación de un tipo de miembro no se considera desde la amputación del dedo meñique es el considerado ese tipo de accidente incapacitante porque de cierta forma genera pues la amputación de un dedo en este caso el dedo meñique parte de un dedo este genera algún pequeño tipo de discapacidad ya no eres el mismo básicamente y el accidente mortal como el nombre lo dice es el accidente pues que produce la muerte del trabajador entonces esto es más grave aún porque cuando existe una muerte ya no solamente interviene la empresa la compañía sino también interviene la policía interviene la fiscalía para determinar ciertas acciones de investigación no de los cuales van de la mano no no solamente el proceso administrativo como parte de la empresa como parte del cumplimiento de la ley sino también el parte de investigación fiscal y penal para determinar causas y consecuencias no y esto va a la par no significa de que porque hay una investigación administrativa ya no va a haber una investigación fiscal no la investigación fiscal debe haber de todas maneras investigación de accidentes de incidentes básicamente la investigación que es es un proceso de identificación de qué es lo que ha pasado no como cuando donde ya en donde el artículo 92 de la ley de seguridad y salud del trabajo no menciona que el empleador conjuntamente con los representantes de las organizaciones sindicales o miembros del comité se encarguen de efectuar la investigación correspondiente para determinar bajo qué medidas con qué consecuencias a qué consecuencias o con a qué circunstancias ocurrió el accidente no en las cuales identificarán si el trabajador usó adecuadamente su equipo de seguridad personal no si usó adecuadamente las herramientas de trabajo se le dieron si tenía la capacitación y las demás cosas que vienen relacionados ya con el tema de seguridad y salud en el trabajo no esto permite pues la investigación que permite permite tener lecciones aprendidas no lecciones aprendidas y conexiones aprendidas uno puede admitir normas puede admitir procedimientos o pueda implantar nuevos procedimientos con la finalidad de que esto no vuelva a ocurrir no y para eso se hacen los accidentes hay un formato que lo vamos a ver ya posteriormente en una de las diapositivas no en las cuales la idea de esto es poder llegar a la parte la parte correctiva no que que se hizo que acciones se tomaron bajo bajo este accidente que ocurrió no es que se implantaron en qué cosas nuevas se han hecho por eso que en uno de los cursos de no todos han estado en eso este tocábamos el tema de lo que es gestión no y alguno pero ahí preguntó hoy cuando 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 se puede cambiar el reglamento no el reglamento interno de seguridad según el trabajo normalmente se cambia cada dos años no pero no es este pero no implica de que tengo que esperar dos años si ocurre un accidente y esto hace de que se tengan que implantar nuevas medidas en el reglamento no se tiene que hacer la modificación esto es parte de que va de la mano con la investigación de los accidentes porque al final recomiendan hacen una recomendación en las cuales te dicen tiene que haber un cambio o tiene que implantarse o tiene que someterse tal cosa tal cosa tal cosa dentro del reglamento porque eso ahí es parte del comité no o de la junta la organización que ha sido designada tanto como trabajadores como miembros sindicatos como miembros del comité de acuerdo también al tamaño de la empresa no este si tiene más de 20 trabajadores no tiene que tener un comité sino un solo representante pero tiene que haber por mínimo por lo mínimo una cantidad de tres personas que puedan determinar en caso sea una pequeña empresa no en caso puedan terminar cuáles fueron las causas de esto entonces para esto sirve la investigación de accidentes cuál es la finalidad no primero comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y de salud vigentes al momento del hecho sea con esto podemos corroborar si es que el trabajador tomó todas sus precauciones posibles se hizo un análisis de riesgos y comparó constató la el área que iba a trabajar si tenía sus implementos de seguridad colocados puestos si tenía la capacitación para hacer ese trabajo se tenía la preparación adecuada para hacerlo si tenía alguna dolencia así si venía con una fatiga si tenía demasiada sobrecarga que produjo de cierta forma un cansancio que determinó que en algún momento se quede dormido o pase algo entonces todo eso tiene que ver y se tiene que se tiene que comprobar no segundo determinar la necesidad de modificar dichas medidas como le indiqué o sea básicamente el accidente tiene la finalidad la investigación de accidentes tiene la finalidad de determinar si hay una necesidad que establezca una modificación dentro del orden del reglamento interno no a propuesta de algunos de los trabajadores la propuesta de esta junta o de este grupo que se va a encargar de la investigación no con la finalidad de que se hayan tomado acciones correctivas y lo otro es comprobar pues la eficacia de las disposiciones que existen no es ver si están los registros adecuadamente llenos si están este todo todo el archivo correspondiente del sistema de gestión de seguridad en el trabajo actualizado si están cargados dentro del sistema los exámenes ocupacionales que se le hace a la gente si están cargados este algún tipo de entrega de preparación de capacitación no todo eso hace un conjunto y viene a hacer parte para que cuando ocurra un accidente se investigue y se tenga claro esas tres premisas y esto lo establece el artículo 93 en la ley 27 7 8 29 7 8 3 perdón que la ley de seguridad de salud del trabajo la causa de los accidentes no se divide básicamente primero en la falta de control la falta de control desde el inicio no desde que le dan la le dan la orden o le dan la designación a un trabajador para cierto trabajo uno tiene que establecer quién va a ser mi supervisor de seguridad de ser el caso no quién va a ser el que va a ser encargado de la supervisión nunca cuando son trabajos este de industriales nunca se dejará una persona sola siempre tienen que hacer de a dos no con la finalidad de que si pasa una otra la otra persona puede avisar no y esto tiene que ser supervisado por alguien a veces por la falta de gente de acuerdo a la formación a la conformación de la empresa la pareja uno hace como pareja como supervisor y el otro hace como la ejecución del trabajo pero siempre tiene que haber y se tiene que establecer dentro del tema de seguridad de salud del trabajo es que tiene que haber una supervisión una supervisión antes durante y después no la 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 supervisión antes me va a permitir saber no como empleador que se están tomando las medidas necesarias que se ha evaluado el trabajo que se va a hacer que se tienen los implementos adecuados que el trabajador que va a cumplir esa función está debidamente capacitado y puede cumplir con esa función no durante para saber que no durante para saber que el trabajo se está haciendo de forma correcta de que no hay impedimentos que no hay limitaciones que no hay ningún tipo de factor externo o interno que pueda ingerir dentro de realizar de la realización del trabajo de esa persona no y que todo va por buen camino y posteriormente no el post es para saber que la persona concluyó el trabajo que se ha hecho de manera eficiente se ha hecho de manera segura no de que se han tomado todas las precauciones del caso y que el trabajo ha quedado impecable básicamente a esto ¿no? y la falta muchas veces ¿por qué? ¿por qué pasan los accidentes? primero lo primero que yo le voy a decir es por el exceso de confianza ¿no? cuando alguien piensa que ya tiene años no sé tiene años soldando ¿no? piensa que puede hacer sin medios protectores ¿no? sin su casco de soldador ¿por qué? porque ella dice ¡ay amiga! ya estoy viejo para eso yo lo puedo hacer de esta forma y no va a pasar nada ¿no? el exceso de confianza nos juega en contra acuérdense que por más años que uno tenga de experiencia en cierto trabajo ¿qué pasa? puede ocurrir un accidente ¿no? en mi caso por decirles yo les comento yo he sido oficial de la marina he trabajado en los buques ¿no? y los buques cuando salen y cuando ingresan a puerto ¿no? tienen una maniobra que es una maniobra que se ejecuta con mucho cuidado porque es al ser un elemento grande estamos hablando de un objeto de más más o menos siete pisos siete ocho pisos de un ancho de 20 metros por un largo de 112-113 metros de largo en el agua con un peso de 2.500 toneladas básicamente es un es un objeto que se tiene que tener los cuidados mínimos indispensables para la entrada y la salida para que pueda amarrar de forma segura y que no hayan accidentes entonces se tienen que tomar todas las precauciones del caso así entre y salgan de un muelle mil dos mil tres mil veces cada maniobra es diferente y se tienen que repasar los procedimientos y se tiene que asegurar que se cuenta con todo el material necesario para poder ejecutar esto entonces por eso vamos primero la falta de control es el primer el primer pilar de las causas que produce se produce un accidente de trabajo nadie te mira nadie te ve tú haces como se te dé la gana y pasa el accidente exceso de confianza pasa el accidente y a esto a eso me refiero tenemos también el tema de causas básicas los factores personales que está referido a limitaciones de experiencias fobias tensiones por lo estás haciendo un trabajo de altura no y tienes fobia a las arañas y se aparece una araña entonces va a generar en ti en el trabajador una reacción que va a permitir una alteración del trabajo que está realizando y que pueda derivar en un accidente si no se toman las medidas adecuadas y que es algo que es un hecho fortuito que puede pasarle a cualquiera y los factores de trabajo referidos pues básicamente a las condiciones y al medio del trabajo a qué turnos tienes, qué secuencia, si tienes horas de descanso porque no solamente es trabajar, hay trabajos que requieren un tiempo de descanso o sea tú puedes soldar por decirle, puedes soldar dos horas tienes que descansar después de dos horas tienes que descansar por ley media hora ¿por qué? por un tema de seguridad igual cuando manejan los choferes cuando manejan los choferes no pueden excederse de un manejo de cuatro horas tienen que relevarse, cuando son caminos largos o rutas largas tienen que ir haciendo relevos pero el máximo de tiempo que pueden manejar son cuatro horas y eso hace pues de que haya pues un descanso y minimice un poco los accidentes pero si dentro del trabajo no te van a dar facilidades, te van a explotar y van a hacer otras condiciones eso también afecta y trae consigo una causa para que se produzca un accidente ¿no? en el caso hay un cuadrito ahí que he puesto yo factores personales, la capacidad inadecuada de la persona, física, fisiológica, mental, psicológica la falta de conocimiento de la labor desarrollada, la falta de habilidad ¿no? porque a veces uno, no sé, yo soy electricista, soy electricista y agarro y digo este, bueno, me mandan a hacer un trabajo ¿no? de la instalación de una llave de una llave general dentro de, y hacer un sistema o diseñar el diagrama de todo lo que es energía del umbrado de un cierto compartimento, de un cierto ambiente ¿no? yo no sé, yo siempre toda mi vida he pelado cables, he conectado cables, he hecho conexiones he cambiado focos, no sé más que eso ¿no? y de repente por no querer perder el trabajo, no decir nada ¿qué hago? me quedo callado y trato de hacer algo que nunca he hecho entonces eso también produce pues de que pueda ocurrir un accidente ¿no? y en el tema, así como lo vimos, es el tema personal, el tema de trabajo liderazgo de supervisión insuficiente, la ingeniería inadecuada de procesos, de equipos, de instalaciones, adquisiciones incorrectas de materiales eso es lo que pasa muy a menudo ¿no? a veces uno pide un guante dieléctrico y le trae un guante de tela, ¿qué pasó? ¿no? entonces y a veces, muchas veces para no recibir algún reclamo o no ser este, gritado de repente o cesado desde el trabajo uno se queda callado y recibe lo que le dan y pasa eso ¿no? el mantenimiento inadecuado de equipos, instalaciones normas de trabajo deficientes y uso exagerado de gasto o se usa pues un material más de las veces que, para que fue hecho ¿no? si yo tengo, no sé, este, una máquina que sé que tiene un funcionamiento el fabricante asegura que tiene un funcionamiento de 20 horas y yo la tengo usando ya 100 horas o sea, ya caí ahí en un exceso de confianza y ya caí en que en cualquier momento me pueda pasar un accidente porque la máquina ya sobrepasó el tiempo dado por el fabricante eso también se tiene que considerar creo que alguien levantó la mano o no? no, ¿no? no, 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 no son los que vieron su chat saludando ah, ok, ok, listo continuamos entonces este, de ahí y las causas inmediatas ¿no? que son debidas a los actos de condiciones subestándares y que son las condiciones subestándares como su nombre lo dice, por debajo del estándar o sea, uno tiene que tener claro cuál es su condición estándar de seguridad yo para poder hacer este trabajo tengo que poder hacer esto de acá poder tener este equipamiento poder tener estas herramientas esa es mi condición mínima de seguridad que me permite a mí poder tener la tranquilidad de que trabajo se va a hacer de forma segura y las condiciones subestándares cuando no me dan lo necesario de repente yo pido un disco de corte de un material y porque voy a ahorrar me traen de otro material ¿no? entonces yo tengo yo sé que ese disco de corte me sirve pues para poder hacer un corte sobre metal de una de una distancia por poner así ¿no? de seis metros yo puedo utilizar ese disco de corte para hacer seis metros de corte pero que me traen como es este chanchito como es bamba ¿no? en vez de seis metros me dura dos y muchas veces ¿qué hace la gente? por no decir nada por quedarse callado ¿no? tienen eso y tienen que hacer estirar ese disco de corte ¿para qué? para poder llegar a los seis metros entonces ya empiezas tú empiezas tú a jugar pues con con una condición insegura ¿no? y una y una condición que está bajo el estándar entonces siempre es bueno ¿no? siempre es bueno saber este cuál es mi condición mínima de seguridad para yo realizar un cierto trabajo y que esas condiciones de seguridad mínima tienen que ser cubiertas cubiertas al cien por ciento y si me dan más es mejor ¿no? las condiciones son estándares como le dije ¿no? toda condición en el entorno del trabajo que pueda causar un accidente una condición insegura es poner una escalera sin ningún tipo de agarre sin ningún tipo de apoyo este sin la supervisión ¿no? esta imagen de acá no lo ve ¿no? tiene un poco de grasas o de pintura sobre la escalera ¿no? entonces uno antes de hacer el trabajo tiene que mirar cómo está su escalera tiene que mirar que tenga seguridad que esté asegurada esa escalera o que haya una persona que haya alguien que esté agarrando esa escalera igualmente cuando vaya a hacer el trabajo tiene que verificar dónde lo va a hacer cómo lo va a hacer si esa escalera está buena si ya cumplió ¿no? si está deficiente y eso son las condiciones que uno tiene que verificar porque si uno y se los digo así si uno acepta un trabajo en una condición subestándar al final la culpa no va a ser del trabajador o sea el trabajador va a tener su responsabilidad mínima pero la culpa perdón del empleador sino la culpa va a ser del trabajador ¿no? ¿por qué? porque el trabajador acepta trabajar bajo esa condición y al aceptar trabajar bajo esa condición estás aceptando ¿no? que esa condición subestándar o sea por debajo del estándar es tu condición mínima de seguridad y eso ojo con con lo que con lo que se hace ¿no? y se tiene que chequear y se tiene que ver por eso que yo siempre le digo a los alumnos con los que siempre trabajo o los que siempre doy doy estas charlas les digo siempre verifiquen su material siempre verifiquen el material siempre exijan que se cumplan con las medidas de seguridad mínimas por lo menos mínimas siempre exijan más ¿no? pero ustedes tienen que saber cuál es su línea mínima de seguridad y sobre eso tienen que pedir y no hagan un trabajo si es que no se garantiza la seguridad de ese trabajo ¿no? actos actos subestándares ¿no? han preguntado por el chat qué hacer si te obligan a dónde quejarse lo que pasa es que para eso existe para eso existe un comité ¿no? dependiendo de la empresa o para eso existe un encargado de lo que es seguridad de hacer un trabajo en el cual se tiene que hacer valer hay un reglamento interno uno tiene que quejarse entre el comité o ante la persona dedicada al que ve esto haciendo haciendo hincapié o haciendo de que conste en acta de que está haciendo un trabajo bajo ciertas condiciones porque al final pasa algo y el empleador se lava las manos eso es lo que pasa eso es lo que pasa muchas veces y lo he vivido ¿no? no te preocupes no te preocupes si te pasa algo yo te voy a ayudar pasa algo ¿y qué pasa? el que te dijo no te preocupes ni se aparece ni se aparece si lo quieres buscar no te da la cara habla con mi abogado pasa entonces uno tiene que dejar constancia de lo que se le está obligando a hacer ¿no? uno es que uno acepta hacer un trabajo bajo esas condiciones estás aceptando de que esa es tu condición mínima de seguridad y ojo con eso ¿no? igual que los actos subestándares a veces uno como ven el dibujo ¿no? a veces no llega y ¿qué pones? pones un balde de pintura para poder llegar pero ese balde ese balde de pintura no es seguro o sea no es parte de la escalera ¿no? entonces conviertes y haces un acto inseguro que puede ocasionar que posterior a ello ocurra ocurra un accidente ¿no? y eso es lo que no se debe hacer entonces uno tiene que tener claro el panorama yo soy un trabajador que me dedico a soldar para soldar yo tengo que tener mi tengo que tener mi traje de soldador tengo que tener mi mandil de fuente de soldador tengo que tener mis guantes tengo que tener mis mi ¿cómo se llama? mi casco de soldador ¿no? tengo que tener una máquina que esté adecuada tengo que tener una herramienta adecuada que esté segura que esté que esté que esté bien presentada ¿no? que esté operativa ¿no? y tengo que yo cumplir yo voy a trabajar dos horas de corrido soldando descanso media hora dos horas de corrido descanso media hora muchas veces y pasa ¿no? por querer apurar un trabajo uno trabaja más de lo normal para querer terminar rápido y salir de ese trabajo ¿no? pero uno tiene que ser consciente y ver y evaluar dependiendo del tipo de trabajo también ¿no? es un trabajo este que que es muy muy complicado muy complicado y es este que es tiene una alta probabilidad de que ocurra un accidente se tiene que tomar las pausas y la paciencia del caso para poder hacerlo de manera pausada de manera este escalonada que te permita poder cumplir con todos los métodos procedimientos de seguridad es algo más sencillo se puede hacer pero uno tiene que ver y comparar ¿no? tiempo tiempo con seguridad a veces podemos usar más tiempo para ganar seguridad ¿no? y esa es más o menos la lógica que hay entre tiempo y seguridad ¿no? a veces uno por querer ahorrar tiempo compromete la seguridad y eso termina en un accidente el 99% de las veces acaba en accidente y eso es lo que se tiene que tener en cuenta ¿no? y básicamente llegamos pues a este a este cuadrito donde yo tengo de la parte naranja a la parte de abajo por una falta de control ¿no? en cual no existe como dice acá ¿no? ¿por qué? porque no existe un plan de detección de puntos peligrosos en máquinas y no se demuestran los dispositivos de control requeridos para evitar este tipo de accidentes causas básicas factores de trabajo factores personales puede ser por capacitación puede ser porque no me dieron las herramientas adecuadas ¿por qué? porque no se había identificado ese punto como peligroso eso lo tuvo que hacer el trabajador no lo identificó ¿por qué? porque no se tenía un botón de parada de emergencia cerca al punto de operación en el caso de que sea una máquina industrial ¿no? o de repente tampoco el trabajador desconocía no sabía dónde estaba ese punto ese botón de parada de emergencia ¿no? causas inmediatas actos y condiciones subestándares ¿no? ¿por qué? porque el punto de operación de la máquina no tenía un dispositivo de seguridad entonces no tener un dispositivo de seguridad de una máquina industrial básicamente estás exponiendo a que si pasa algo no vas a tener cómo parar esa máquina por un este por medidas de seguridad ¿no? una parada inmediata y tratar de tratar de de este de desastar de desastascar desastascar perdón tratar de desastascar una máquina en movimiento o sea por querer a veces ayudar ¿no? de repente uno quiere este emplear de repente la el el momento el tiempo ganar tiempo para poder ayudar a su compañero y en vez de de ayudar de repente puede ser una carga porque no sabes cómo va a reaccionar esa máquina y tratas de parar ¿no? y en vez de ayudar este estás comprometido de tú también entonces también puedes ser partícipe de ese accidente ¿no? entonces uno tiene que evaluar bien viene el evento y el accidente ¿por qué? un atrapamiento de la mano derecha en el punto de operación de la máquina dobladora ¿no? se te quedó la mano ¿y qué pasa? hay una pérdida hay una lesión hay un daño una herida en segundo y tercer dedo de la mano derecha por poner el caso ¿no? entonces ¿cómo va decalando el no haber el no haber tenido o no haber sabido cuál es el el plan de detección de puntos peligrosos ¿no? por una falta de control cómo decala al final en un incidente que decala en una lesión y en una en una pérdida ¿no? de algún de algún tipo entonces esto de acá para que vean cómo va decalando ¿no? porque no miré no controlé no supe no miré porque dije ah todos los días vengo a trabajar acá ¿para qué voy a estar mirando? ¿no? no miré no vi pasó y se dio una lesión las notificaciones de los accidentes ¿no? una vez ocurrido un accidente se hace un documento que es notificación de los accidentes de trabajo de enfermedades profesionales es un formulario uno es la forma que figura en la ley ¿no? en donde se tiene que poner el cómo el cuándo y el dónde ocurrió esto ¿no? asimismo poner qué medidas correctivas hicieron y qué acciones se tomaron se determinaron por lo que investigan tanto empleador una parte de empleador una parte de sindicato una parte de comité de salud del trabajo que se dedicaron a investigar y saber qué fue lo que en verdad pasó ¿no? este con esto ¿qué se trata de hacer? básicamente registrar este accidente con la finalidad de poder sacar como les dije anteriormente las lecciones aprendidas que me permitan a mí poder tomar las acciones necesarias para que esto no vuelva a ocurrir no vuelva a ocurrir y eso es lo que eso es la finalidad de tener estas notificaciones de accidentes ¿no? de que esto de acá no vuelva a ocurrir esto de acá espero que lo puedan ver básicamente es el formato del registro de trabajos es donde tiene los datos del empleador como primera parte ¿no? tiene los datos del 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 empleador principal del empleador de intermediación de recerciarización contratista pues quien es el que asume o el jefe directo básicamente los datos del trabajador que sufrió el accidente la investigación del accidente del trabajo la fecha y hora la fecha de inicio de la investigación donde ocurrió el accidente si fue un accidente leve un accidente incapacitante mortal ¿no? este ¿qué tipo? ¿no? ¿cuántos días de descanso médico se les dio? ¿cuántos números de trabajadores fueron afectados por esto acá ¿no? si es más de uno si es más de uno este normalmente se sugiere pues este colocar el número de trabajadores y hacerle una ficha por cada uno para tener un registro o básicamente poder colocar este como un anexo el nombre pues de los trabajadores identificados normalmente y por un tema de de dar cumplimiento a la ley que sea algo algo lógico se hace pues un registro por cada por cada trabajador para que pueda tener los datos y que figuren los datos pues de cada uno con los días este en los cuales se les ha dado ¿no? este pero si es un accidente leve o sea se puede se puede manejar como le digo yo o sea si es un accidente leve y que no te ha comprometido nada si no tienes pues este una incapacidad o no te produce pues una lesión de días ¿no? de repente un pequeño golpe o sea ¿quién no se ha martillado el dedo? ¿no? por decirlo así de repente es un pequeño golpe que no amerita pues hacer un registro de accidente si ni en vano de ahí tiene el tema de lo que es la descripción del accidente de trabajo dónde cuándo este cuál es la declaración de la se tiene que adjuntarlo ¿no? la declaración del afectado se tiene que adjuntar la declaración de los testigos si es que hubieron testigos ¿no? qué es lo que pasó qué se fue ¿no? este y hay que poner qué procedimientos se utilizaron los planos del lugar de ser el caso este qué materiales ¿no? qué registros existían si hubo una si hubo una verificación previa y todos todos los documentos todas las constancias que tengan que se tengan ¿no? como 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 parte pues del del accidente o del incidente que se ha presentado ¿no? yo les pongo un ejemplo ¿no? cuando nosotros hacíamos un trabajo de soldadura o un trabajo de altura ¿no? siempre había un formato siempre había un formato en la cual el jefe inmediato era el que supervisaba de que el trabajador que iba a hacer el trabajo se encuentre capacitado se encuentre con el material adecuado que se haya hecho una supervisión o una identificación de los puntos de riesgo en la zona de trabajo ¿no? básicamente los buques se trabajan mucho con corriente de 400 voltios se trabaja este con con irradiación se trabaja pues con en el tema de altura se trabaja pues con el tema de de radares que que producen un cierto campo magnético que puede generar algún tipo de de causa de algún tipo de enfermedad o algún tipo de lesión en el tiempo ¿no? entonces todo eso se registra en un acta en el cual el trabajador el mismo que va a hacer el trabajo va y va preguntando y va sacando las firmas necesarias ¿no? de los encargados para que se garantice de que se supervisó de que hubo el material adecuado y que se cumplían con los estándares mínimos de seguridad para poder hacer ese trabajo ¿no? entonces eso es muy importante y este registro básicamente no es para para decir pues este oye ocurrió un accidente y mira cuántos cuántos registros de accidente tuvimos no los accidentes en los trabajos pasan o sea no nadie nadie va va a tener cero accidentes pues en 20 años ¿no? por ahí algo pasa ¿no? pero este accidente y con este registro lo que se trata es de que quede registrado y que se hayan tomado las medidas necesarias para que eso no vuelva a ocurrir si tú tienes 5 registros de accidentes por el mismo por el mismo accidente valga la redundancia ¿no? este hay algo mal o hay algo que no has corregido ¿no? entonces ahí es donde se tienen que enfocar básicamente en eso ¿no? la enfermedad profesional o ocupacional es una enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo relacionados al trabajo como les decía yo ¿no? o sea en el buque muchas veces salíamos a navegar con el radar encendido en servicio el radar irradia irradia un campo magnético ¿no? que tiene ondas que salen rebotan en un cuerpo y regresan y en base a ese tiempo se mide la distancia y se mide el tamaño del objeto que puede haber a una cierta distancia en una cierta dirección entonces muchas veces había trabajos que se hacían en altura cuando se estaba en funcionamiento y se tenían que tomar las precauciones del caso ¿no? y a veces por la premura porque de repente se descolgaba una bandera una bandera que estaba izada se descolgaba y se tenía que volver a poner se tenía que volver a izar de un tiempo rápido este varios años atrás subían y hacían el trabajo es igual ¿no? como una vez hablamos en un tema de espacios confinados ¿no? los tanques los tanques pues son son enormes son más grandes que un contenedor ¿no? los tanques de combustible ¿no? y muchas veces este se les metía se metían de a dos para hacer limpieza de tanques ¿no? imagínense la concentración de gases existente en eso ¿no? era era un olor este este insoportable ¿no? y muchas veces antiguamente cuando no existía esto acá metían a la gente metían los metían a limpiar diez minutos y salían ¿no? y muchas veces los metían amarrados ¿no? cuando se venían que no se movían los subían y estaban desmayados porque cuando tú trabajas en temas de espacios confinados en un sitio donde hay muchos gases tú no te das cuenta pero puedes correr de conocimiento de un momento a otro ¿no? y si no se dan cuenta los que están supervisando el trabajo fuiste porque te quedas ahí nadie te saca y cuando se den cuenta ya estás ya tú haciendo tu trabajo pero en el cielo ¿no? entonces hay que considerar esto y muchas veces retomando ¿no? salía la gente se subía al mástil izaba la bandera recuperaba la bandera o el cable que se había caído y bajaba ¿no? y habían pues personas que tenían pues diez quince años trabajando en esto ¿no? y algunas personas no todas y algunas personas aquejaban posteriormente un tema de no poder tener familia ¿no? de ser estéril ¿no? y se determinó en algún momento de que esto se ocurrió por la erradación de ondas cuando realizaban este tipo de trabajo anteriormente ¿no? ahora se toman las precauciones de seguridad y para eso vamos con esto de acá ¿no? y eso es lo que lo que yo más o menos quiero transmitirles ¿no? no es necesariamente la enfermedad este producida en el momento sino que de repente estás en un sitio donde hay bastante polvo entonces respiras polvo todos los días respiras polvo todos los días pasa un año y puedes volverte asmática una lesión ¿no? y eso es lo que hay que ver y determinar porque esas esas condiciones no pueden o no deben existir espero que que me hayan entendido ese tema vamos a dar un break de cinco minutos para poder continuar si damos inicio a un intermedio de cinco minutos para poder descansar un poco ya que no es muy pedagógico para nuestro aprendizaje escuchar de forma seguida dos horas de clase sin descanso aprovecharemos este tiempo para resolver una duda que tuvieron muchos que es sobre la certificación del curso siguiente diapositiva por favor un momentito ya genial el curso cuenta con un certificado por clase cuyo precio es de 25 soles ese certificado reconoce cuatro horas académicas y aparte le da beneficios como es el acceso al aula virtual y material complementario también se le dará un correo institucional con Office 365 por todo un año y descuentos especiales para futuros cursos siguiente diapositiva por favor a mi olidad también mencionarles que también hay un certificado por todo el curso al precio de 250 por el cual se le dará un certificado por cada una de las 12 clases más un certificado global por 52 horas pueden hacer los depósitos en los números de cuenta de BCP YAPI Caja de Equipa y BBVA el compromete de pago se debe enviar al correo de informes arroba dicitur.edu.p o los números de WhatsApp de la persona que los atendió confirmando sus datos como son sus nombres y apellidos completos su número de teléfono su correo y el curso al que quieren pagar Voy a ir escribiendo por favor durante el chat de dónde son para irlos conociendo un poco también pantalla se está proyectando las clases que faltan y las clases que ya pasaron como les mencioné el sábado se tocará el tema de seguridad basada en comportamiento y para marzo se tendrá salud ocupacional plan de contingencias en salud ocupacional y auditoría de seguridad y salud en el trabajo también en el chat está el link de la asistencia para que se puedan registrar me avisa para poder retomar bueno creo que como no me están poniendo por el chat de dónde son si aún le queda mucho por explicar de su clase podría continuar bueno acá Percy nos ayuda desde Guaraz Carlos nos saluda desde Puno Moshi nos saluda desde el Callao Dani Gilster Maita nos está levantando la mano Dani nos saluda desde Huánuco Marlene nos está saludando desde Chocica y Cisneros nos saluda desde San Juan de Miraflores María Cente nos saluda desde Huancayo Leni Merida nos saluda desde Moqueo a Calumán José Antonio Montero nos saluda desde Cañete muchas gracias a todos por estar aquí presentes y por estar atentos y activos también tenemos otro saludo de José que nos saluda desde el Ventanilla a Yao Arianna Pequeña Carvajal nos saluda desde la ciudad de Arequipa desde donde es nuestra casa de estudios en el parecer no hay más saludos ingeniero Gino si tuviera usted poder a casa Tania nos saluda desde Chulucanas Piura si dime a lo gobierno están comentando esto quería saber si podría continuar con su clase claro claro a ver ya ya creo que ya todos se fueron a una estirada una se hicieron despierta o sea esto de acá es un curso pues que involucra bastante teoría bastante ley yo he tratado de hacerlo lo más amigable posible para para que de una u otra manera se entienda no quiero llegar al tema técnico tampoco sino que sea un tema amigable para los oídos de todos y sea un tema donde no puedas tener exactamente lo que dice pero si el concepto cuando lo revises te des cuenta de lo que hablamos en esta capacitación básicamente eso bueno continuamos siendo ya las 7 y 51 unos 5 minutos respectivos ya creo todos se han estirado un poco ya bueno y ahora entramos netamente pues a ver que este en qué artículos de la ley 29783 que la madre pues de la ley de seguridad en salud en trabajo ¿no? que después ha sido modificada pero este brevemente nomás ¿no? pero que esta es la madre pues de de la ley en la cual este se ve y se determinan qué artículos están comprometidos con el tema de lo que son investigaciones de accidentes y por qué causas y qué cosas se deben hacer básicamente eso ¿no? el artículo 46 de esta ley ¿qué dice? ¿no? dice este que debe haber un mejoramiento continuo entonces este esta mejora continua del sistema de gestión de seguridad en un trabajo este se tiene que hacer entonces acá los que preguntan oye ¿por qué no cambio mi reglamento? ¿cuándo cambio mi reglamento? dentro de de la ley te dice que hay que tener un mejoramiento continuo entonces si tú ves que dentro de tu reglamento hay una disposición que ya está obsoleta o que ya no se usa las sacas ¿no? o las mejoras o las cambias entonces a esto se refiere el mejoramiento continuo o sea básicamente cuando cae una auditoría por parte del Sunafil ¿no? van a fiscalizar y van a ver a ver cuál es tu reglamento interno oye ¿y por qué este esa este no sé este trabajador que tiene que tiene tantos años de servicio este no no especifica algo dentro de tu reglamento de que para este tipo de trabajo solamente pueden tener por poner un ejemplo ¿no? pueden tener solamente 10 años de vida en la empresa ¿no? y este trabajador tiene 15 ¿qué pasó acá? entonces hay procesos de mejora continua en las cuales si uno ve y determina pues que el trabajador puede rendir aún más se mejora y se cambia ¿no? igual este yo tengo pues una norma en las cuales este no especifico yo qué tipo de qué tipo de implementos debo usar para un trabajo con electricidad ¿no? solamente pongo términos generales ¿no? y cuando ocurre un accidente va a pasar que van a ir al reglamento y digo ¿qué hice? no, acá no especifica entonces parte del mejoramiento continuo es que se especifique que se investigue más y que cada vez se pueda colaborar y que se pueda este ese reglamento mejorar ¿no? la idea es que tú tengas un reglamento ¿no? y tengas unas disposiciones para cierto tipo de trabajos ¿no? que sean disposiciones los más detalladas posibles ¿no? a veces cuando uno habla con disposiciones muy genéricas ocurren las ambigüedades ¿no? o ocurren los vacíos legales que se le dicen ¿no? y esto es aprovechado por los abogados y al final por un vacío legal porque fue de una disposición muy general muy genérica este se pierde una identificación o o simplemente no se reconoce este el quien fue el culpable el quien no ¿no? entonces de esto habla este artículo ¿no? entonces hay que tener en cuenta que los objetivos de la seguridad de salud en el trabajo de la empresa los resultados de las actividades de identificación de los peligros y evaluación de riesgos o sea si yo tengo este peligros ya identificados que no van a ser movidos o sea cuadros de control de electricidad si tengo no sé una zona donde existen transformadores donde haya posibilidad y estén identificados ¿no? podemos colocarlo dentro de una disposición se coloca y se mejora a eso se habla de mejoramiento continuo ¿no? los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia la investigación de accidentes de enfermedades de incidentes relacionadas con el trabajo entonces todo esto tiene que haber un mejoramiento continuo o sea lo que no te perdonan es que tú tengas un reglamento de hace 20 años atrás y que no hayas cambiado nada ¿no? o que el reglamento del año 2000 sea similar o idéntico al del año 2020 ¿no? entonces ¿qué mejoraste? ¿qué cambiaste? porque normalmente el error es copiar-pegar ¿no? cuando en 20 años de diferencia las condiciones las herramientas el uso de ciertas de ciertos sistemas son completamente diferentes ¿no? o ya quedaron obsoletos pero a veces uno lo más fácil es copiar-pegar ¿no? entonces pasa que cuando revisan los reglamentos pasados y revisan el reglamento que hay en ese hay una diferencia de 10 años y sigue siendo el mismo reglamento ¿no? ¿por qué? porque fue alguien que copió-pegó y todo el mundo firmó ¿no? ni siquiera se tomó la la diferencia o sea de verificar pues si decía está igual al anterior ¿no? o no o se ve un cambio pero muchas veces pasa eso también el artículo 58 ¿no? investigación de daños en la salud de los trabajadores el empleador tiene facultades ¿no? para para investigar cuando se hayan producido daños en la salud de los trabajadores o cuando aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan insuficientes ¿no? ¿con qué finalidad? con la finalidad de detectar las causas y tomar las medidas correctivas al respecto en este caso o sea cuando ocurre un accidente lamentablemente ocurre un accidente el empleador ¿no? tiene la potestad y tiene y tiene tiene la potestad ¿no? la autoridad de poder saber cómo está su trabajador realmente muchas veces encontramos ¿no? que sean todos ¿no? pero encontramos gente que se aprovecha muchas veces se aprovecha de su condición para poder seguir descansando ¿no? y eso también es una falta entonces el empleador puede hacer una investigación y puede determinar cómo están sus trabajadores cómo va el proceso de recuperación ¿no? y en base a eso poder emitir un juicio sobre uno de ellos ¿no? y esto en caso de que se detecte que existe de una u otra forma una mentira o un engaño es causal no solamente de la separación sino es causal hasta de una denuncia ¿no? por un tema de que se pone en el juicio un procedimiento del trabajo ¿no? entonces mucho ojo con eso ¿no? el hecho de que uno engaña o mienta en una condición de salud y si es encontrado culpable o sea no solamente es un despido seguro sino también es una denuncia y eso hay que tenerlo claro ¿no? el artículo 59 que dice la adopción de medidas de prevención empleador modifica las medidas de prevención de riesgos laborales cuando resulten inadecuadas insuficientes para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores normalmente el empleador que debe haber que debe hacer debe evaluar cuáles son sus medidas de implementación que él da ¿no? y ver y corroborar que esas medidas de seguridad de prevención que él da o sea esos instrumentos esas herramientas este esos accesorios de seguridad ¿no? que él da sean las adecuadas ¿no? y puede modificar puede modificar en base a pues a nuevas tecnologías en base a nuevas herramientas en base a a diversas situaciones ¿no? o a lecciones aprendidas este de algún tipo de accidente anterior en las cuales tuvieron que adoptar o modificar ciertos implementos de seguridad el artículo 79 obligaciones del trabajador ¿no? en materia de prevención de riesgos los trabajadores tienen las siguientes obligaciones cooperar y participar en el proceso de investigación de la residente de trabajo y esto es esto quiero quiero leerlo y quiero que lo que lo capten bien ¿no? porque muchas veces dicen oye no tengo nada que ver yo no voy a declarar no voy a decir nada no, no, no acá la ley te dice que es una obligación que tú tienes que cooperar tienes que participar en el proceso de investigación si es que te viste envuelto en ese proceso ¿no? entonces tienes que cooperar y participar en el proceso de investigación de los residentes de trabajo de las enfermedades ocupacionales cuando la autoridad competente lo requiera o cuando aparecer los datos que conocen ayuden al establecimiento de las causas que los originaron o sea acá muchos piensan de que porque vio algo y no se quiere meter o sea no voy a decir no, o sea que yo no quiero decir nada no, no si tú estás comprometido dentro de un accidente es una obligación que tienes tú de poder decir de poder cooperar de poder colaborar ¿no? y de poder o sea de que te digan oye hazte un informe con tu declaración en la cual narres qué es lo que ha sucedido tú no te puedes negar porque es tu obligación y eso lo dice la ley o sea muchas veces cuando pase algo este y tú estés comprometido ahí te lo van a pedir y tú no te puedes negar ¿no? muchas veces dicen no, yo no no me quiero meter porque sabes que yo ahí no más porque no quiero hacer cosas engorrosas no quiero que pase esto o pase lo otro ¿no? y al final este terminas pues también denunciado ¿no? entonces ojo con esto hay que cooperar y participar con el proceso de investigación del ser el caso deber de informar los accidentes todo empleador tiene que informar ¿a quién? al ministerio de trabajo de promoción del empleo este los accidentes de trabajo mortales los los incidentes peligrosos que pongan en riesgo la salud y la integridad física de los trabajadores o a la población y cualquier otro tipo de situación que altere y ponga en riesgo la vida integridad física y psicológica del trabajador suscitado en el ámbito laboral entonces estas tres cosas son las que se tienen que informar y y no hay y no hay peros ¿por qué? les explico por qué no hay peros porque cuando ocurre un accidente póngase que es un es un accidente pues este de una de una parálisis temporal el empleado el trabajador va al hospital ahí al primer hospital que recibe la atención el hospital por el tipo de lesión tiene que hacer la investigación del caso ¿no? y tiene que ver si fueron horas laborables y tiene que como función del hospital tiene que comunicar el hecho al ministerio de trabajo entonces el ministerio de trabajo ya recibe la alerta recibe la alerta del hospital que había un incidente de trabajo entonces eso tiene que tener un match ¿no? tiene que tener una pareja ¿no? tiene que tener una pareja ¿con qué? con el informe que tú envíes con ese nombre del trabajador en el cual ha sido afectado ¿para qué? para que sepan que hay que ese informe dado por el hospital o por el centro de atención ¿no? ya tiene un informe dado por la empresa en donde se ocurrió esa ciencia entonces eso es lo primero que verifican que la empresa informe y que eso constate con la atención recibida ¿no? y eso te lo dice ¿no? este que ellos están en la obligación de informar todo esto y lo dice en el artículo 82 de la ley y se lo pone bajo advertencia ¿no? si tú no dices nada y pasa un registro y ¿dónde se atendió? en tal sitio y ese sitio de establecimiento de salud no dijo nada también está incurriendo en una falda que puede determinar en una denuncia este por un tema de de no haber informado por un tema de no de no cumplir con lo que está establecido en la ley y eso es grave ¿no? este como todos hay un aplicativo ¿no? que comunica que lo maneja el ministerio de trabajo en el cual puede ocurrir este accidente se informa ¿no? se informa normalmente uno carga en su aplicativo pues este la lista de trabajadores con este sus capacitaciones en seguridad en un trabajo con sus exámenes que se ha hecho de forma ocupacional de acuerdo a cierto tiempo ¿no? y el periodo este y todos esos datos que son de interés para ver que el ministerio vea mejor dicho vea que el sistema de gestión de salud y seguridad en trabajo está funcionando de forma correcta ¿no? y a eso es lo que se refiere el artículo 80 efectos de la información en la política nacional ¿no? se dice que el ministerio de trabajo es el encargado de aplicar examinar y evaluar periódicamente la política nacional de seguridad de salud en el trabajo en base a la información en materia de registro notificación investigación de los accidentes incidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales en coordinación con el ministerio de salud ¿no? en registro notificación investigación de los incidentes peligrosos en la recopilación análisis y publicación de estadísticas sobre accidentes de trabajo enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos ¿qué quiere decir esto? ¿no? que el ministerio de trabajo cada cierto tiempo tiene que hacer una evaluación y tiene que determinar tiene que determinar si la política que están aplicando es la correcta ¿no? o si tienen que hacer los cambios necesarios para que esa política este sea la adecuada y pueda aplicar en todos en todas las empresas ¿no? entonces si ver que los registros son los adecuados si hay que aumentar registros si hay que modificar registros si hay que cambiar ¿no? si hay que implementar el aplicativo como lo ha hecho ahora si es como este implementar pues este reportes ¿no? cada cierto tiempo lo va a hacer porque es parte de este de su injerencia como ente fiscalizador ¿no? como máximo ente fiscalizador entonces ellos tienen la posibilidad de poder revisar y ver si está bien hecho el tema de seguridad en el trabajo o que hay que cambiar o modificar ¿y yo puedo y yo puedo y yo puedo este este hacer una indicación o puedo hacer algunas sugerencias sí definitivamente sí uno puede elevar una sugerencia puede hacer una carta de elevación y va dirigida al Ministerio de Salud perdón al Ministerio de Trabajo en donde este será revisada y en ese caso se le llamará para poder debatir y se podrá incluir dentro de una ley ¿no? que amplíe o modifique ciertas normas o ciertos artículos sí se puede hacer el artículo 81 efectividad de la información ¿no? este esto que nos trae nos trae que se puedan prevenir accidentes y daños a la salud originada por el desarrollo de la actividad este en la cual ocurrió un accidente anteriormente entonces por eso se informa por eso se publica por eso se toman las medidas correctivas para poder no para poder prevenir un accidente similar ¿no? básicamente eso reforzar las distintas actividades nacionales de recolección de datos integrarlas dentro del sistema coherente bueno hacer pues todo todo el registro estadístico ¿no? y llevar un control ¿no? de cuántos accidentes mortales han habido en el año de cuántos este accidentes leves de cuántos accidentes han tenido pues una una mutilación de un miembro ¿no? y cosas así o sea que permitan decir oye el año pasado el año 2020 tuvimos a nivel nacional 171 accidentes ¿no? en el año 2021 ¿no? vamos vamos en el primer en el primer este en los primeros dos meses y ya tenemos 100 accidentes oye algo ha pasado en este año entonces hay que revisar nuestra política hay que efectuar hay que ver y hay que difundir nuestra nuestra política con la finalidad de que se tomen las medidas necesarias para contrarrestar este efecto establecer los principios generales y procedimientos uniformes para el registro y la notificación de accidentes de trabajo básicamente se refiere a esto a los formatos de llenado ¿no? para que todos hablen el mismo idioma básicamente se refiere a eso imagínense que cada uno emita pues un informe en base a su criterio ¿no? uno podrá emitir un informe en el cual comente este que ha pasado ¿no? este otro comente que ha pasado y donde ha pasado otro comente este que responsabilidad tiene ¿no? entonces serían pues informes que no estén acordes ¿no? o no sean pues este básicamente tengan los mismos lineamientos para informar las causas y que no se pueda pues con ello absorber un tema estadístico que permita pues mantener un cierto control o mantener los indicadores que me digan oye ¿sabes qué? estamos por buen camino oye ¿sabes qué? no estamos por mal camino definitivamente eso entonces tiene que haber una uniformidad en el tema de lo que son registros reportes para poder tenerlos en consideración y dentro del tema estadístico ¿no? facilizar la preparación de estadísticas anuales en materia de accidentes de trabajo ¿no? y facilitar análisis comparativos para fines preventivos promocionales a veces a veces es impactante ver la empresa por poner un nombre ¿no? la empresa Malvinas Malvinas Store ¿no? que es una empresa pues este este así a media a media andar ¿no? que todo es este informal que no hay un registro ¿no? con la empresa pues este por poner así Coca-Cola Company entonces hay una diferencia ¿no? entonces van a ver que en la en la en la compañía en la empresa este en la primera empresa va a haber pues 300 accidentes en un año ¿no? y en la otra empresa solamente ha habido dos o tres en un año entonces hacen una comparativa y dicen oye ¿qué medidas de prevención tiene esta empresa? ¿qué medidas de prevención tiene esta empresa? no, no acá hay algo que está fallando entonces vamos a ir oye a ver enséñame tu registro no tiene no tiene registrado nada ¿no? entonces ahí empiezan los problemas y dicen oye no acá hay que ordenar la casa y se dan pues disposiciones preventivas con la finalidad de poder ordenar la casa y poder establecer un marco control que permita pues este tener presente el tema pues de salud de seguridad de salud en el trabajo y el decreto legislativo el 05 2012 ¿no? que es es el reglamento de la ley básicamente en el cual se aprueba acá el reglamento dice el artículo 33 ¿qué dice esto? dice los registros obligatorios del sistema de gestión son el registro de accidentes de trabajo enfermedades ocupacionales incidentes peligrosos y otros ¿no? en el que deben constar la investigación y las medidas correctivas entonces uno tiene su empresa tiene que poner ¿no? registro examen ocupacional a tal trabajador de tal fecha tal trabajador tal fecha tal trabajador se va ¿no? en esta fecha se tomó examen ocupacional en esta fecha se capacitó de tal cosa en esta fecha se capacitó de tal cosa y eso debe estar y son registros obligatorios hay un cuadro de registros bueno en una clase pasada que vimos un poco un poco más del tema del sistema de gestión lo vimos los que registros son los que es pero básicamente pues son registros que se deben tener y se deben implementar y se deben cargar en el sistema como obligación para que el ente fiscalizador máximo que es el Ministerio de Trabajo tenga pues las herramientas necesarias y pueda verificar que se están cumpliendo las normas correctas y los procedimientos adecuados el artículo 35 que te dice te dice este que el registro de enfermedades ocupacionales tiene que llevarse por un periodo de 20 años el registro de accidentes de trabajo de incidentes peligrosos por 10 ¿no? y los demás los demás por un por un periodo de 5 o de 5 años posterior de suceso este para esto se hace una referencia al artículo 88 ¿no? en la cual el empleador tiene un archivo en la cual figuran todos los eventos de los dos últimos 12 meses este debe haber ocurrido un suceso ¿no? y esto pasa después ya un tema después de un año pasa pues a un tema pasivo este en la cual debe figurar de acuerdo a las fechas y a los plazos establecidos ¿no? si la investigación de trabajo requiere información de periodos anteriores ¿no? eh hay que otorgar pues un plazo y se puede hacer una ampliación de plazo normalmente pues este una investigación demora de forma preliminar 10 días y de forma ya perdón de forma previa de forma previa demora 10 días de forma preliminar aproximadamente 30 días en las cuales se tienen que esclarecer y tienen que verse las medidas ¿no? en base a los descargos en base a a las circunstancias en base a la descripción de testigos y otras cosas más para poder tener una y se puede hacer una una prórroga se puede hacer una prórroga esta vez uno puede pedir 10 días más para poder tener todas las herramientas en el caso no tenga material o los registros a la mano tenga pues un plazo para poder buscar este en otros archivos y poder identificar y poder tener las cosas a la mano el artículo 88 ¿no? que nos dice debe permitirse la identificación de cualquier deficiencia en el sistema de gestión entonces uno tiene que ver evaluar y si en este caso existe una deficiencia se tiene que dar a conocer ¿para qué? para mejorarla estas investigaciones tienen que ser realizadas por el empleador el comité o el supervisor de seguridad de acuerdo a la cantidad de personas de la empresa si es una pequeña empresa si es una gran empresa ¿no? si está constituida cómo está constituida ¿no? y eso tiene que ser una de las funciones del comité es ver su sistema de gestión de seguridad de salud en trabajo y ver si funciona adecuadamente o no el artículo 119 ¿no? ¿qué te dice? se tiene que ejecutar las acciones de fiscalización necesarias para que se dé fe a que las normas de seguridad de salud en trabajo se están cumpliendo ¿no? ¿no? de conformidad con el artículo 92 respecto a los empleadores que tengan trabajadores sujetos al régimen laboral privado el tema informático cuenta con un sistema de alerta pues ¿no? que de forma rápida identifica o notifica mejor dicho ¿no? este la realización de una dirigencia de inspección te avisan y te mandan una alerta y te va a pasar inspección ¿con la finalidad de qué? de que te va a hacer una auditoría para saber si estás bien o que te falta hacer un tema de seguridad de salud en el trabajo si tienes pues tus afiches si tienes pues tus encartes si tienes marcadas tus zonas y todo lo correspondiente a eso ¿no? de ahí se priorizará siempre pues la dirección de inspección priorizará la inmediata fiscalización de los accidentes de trabajo mortales ¿no? siempre tiene que haber una fiscalización del comité de seguridad según el trabajo siempre tiene que haber una fiscalización para un poco de forma interna ordenar la casa ¿no? para que cuando después te caiga una inspección de afuera no existan problemas mayores se puede pedir apoyo de inspectores especializados para poder hacer una inspección adecuada ¿no? y este todo esto se carga pues en el sistema informático los resultados de la inspección en un tiempo de tres días hábiles para que para que se sepan cuáles son las irregularidades y qué acciones se tienen qué acciones correctivas y qué acciones preventivas deben realizar en adición para poder subsanar esas deficiencias ¿no? el artículo 120 dice que de forma complementaria pues la dirección general de derechos fundamentales y seguridad de salud en trabajo coordina con la dirección general de inspección para la incorporación de acciones de inspección con el contenido de enfoque adecuado a las políticas de promoción básicamente coordinan entre ellos para poder este hacer las inspecciones necesarias y todo esto lo maneja todo esto lo maneja el Ministerio de Trabajo por ese caso entonces para entre ellas coordinan para poder hacer las inspecciones necesarias para poder hacer la la profundización necesaria y la difusión este necesaria para que existan menos menos este o se o se mitigue pues ¿no? el tema de que existan cabos sueltos o vacíos o que no se haya cumplido con algún tema el artículo 121 te dice que el Ministerio de Trabajo es responsable de supervisar la administración del sistema informático para la notificación del accidente de trabajo o sea ellos son los responsables de verificar y que vean que se está haciendo de la forma correcta de que como le dije en un momento anterior o sea de que haya un match ¿no? que haya un match entre lo informado por el hospital entre lo informado por la compañía ¿no? que este esclarezca y que digan oye efectivamente se ha cumplido con todo lo que los requisitos de en caso ocurre un accidente un accidente de trabajo el artículo este 122 ¿no? en el caso se produce la muerte de un trabajador el sexto médico ¿qué hace? ¿no? tiene que este notificar con un máximo de 24 horas acá sí en el tema de muerte si es muy rápido ¿no? o sea tiene 24 horas para notificar si no notifica este este incidente con esta muerte dentro de las 24 horas están 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 cayendo pues en el delito de este de apodo ahorita no tengo el nombre exacto pero es este de este estar pues de parte de la empresa ¿no? de no cumplir el procedimiento de la ley vigente sobre todo estos casos de muerte es este o sea es un tema feo ¿no? pero que tiene una responsabilidad mucho mayor que en las otras anteriores ¿no? y con eso estamos terminando pues lo que es esta capacitación que básicamente pues te he dado yo las herramientas y los puntos necesarios para que puedas ver de forma objetiva no técnica sino de forma objetiva cómo está compuesto este tema de investigación de accidentes si tuvieran alguna duda o consulta pues hágamelo saber por favor voy a ir levantando la mano o escribir por el chat buenas noches ingeniero quisiera hacerle una consulta ¿qué pasa si el qué pasa si el accidente se produce fuera del horario de trabajo y fuera del trabajo mismo? como se especificó en la primera diapositiva o sea el accidente de trabajo y esa es la primera lámina del accidente de trabajo está nombrado así porque puede ocurrir dentro del trabajo dentro del trabajo en horas laborales como fuera del trabajo en horas no laborales si es que esto fue por orden de empleador ¿no? si es que esto fue por orden de empleador si no es por orden de empleador o sea tú ya estás fuera del trabajo y esto implica otro tipo de otro tipo de 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 acción correcto entendido gracias ok en el chat también inscrito que dice el trayecto a casa y sufre un accidente es seguridad y salud en el trabajo como te digo no o sea si si esto no fue o sea lo que tenemos que enfocar es que el accidente de trabajo es producido por un por porque es una función que tú debiste hacer dentro de tu establecimiento de trabajo en horas de trabajo si tú estás fuera estás fuera de tu trabajo estás en horas fuera de fuera de horas laborales estás haciendo estás haciendo toda una actividad dispuesta por el trabajador por el empleador eso también está contemplado como accidente de trabajo pero si tú ya terminaste tu jornada laboral y y lamentablemente te estás dirigiendo a tu casa y tuviste un accidente eso ya no es culpa pues de ni de la empresa ni ni tuya ¿no? es un evento fortuito de de lo que ha pasado ¿no? También acá hay otra pregunta en el chat de Keyler Torres y dice consulta los permisos de trabajo ¿es obligatorio llenarlos por piso o solo por actividad? Bueno lo que pasa es que eso viene también normalmente normalmente se llena se llena por piso ¿no? normalmente se dan por piso ¿no? pero no habría ningún inconveniente se puede llenar por actividad o sea si estamos haciendo una actividad se llena por actividad ¿no? este no hay no hay una no hay una indicación pues que sea precisa por piso por actividad pues igual que de las dos John Cisneros también está levantando la mano sí John sí ingeniero buena noche buena noche con todos compañeros ¿qué pasa si la empresa te cambia de rubro y uno a pesar que hace un informe que ese trabajo no te corresponde y pasar a un accidente ¿cuál es la sanción o multa para la empresa? y la otra consulta es en el artículo 79 dice ¿no? el trabajador tiene que cooperar con la investigación y en muchos casos en la empresa pasa que por ser amigo del gerente o no tener problemas no acude a la investigación el compañero ¿no? del accidente de trabajo ¿qué pasaría en ese caso ingeniero? ¿me repites tu primera pregunta por favor? la primera pregunta es este cuando te cambian de rubro o sea la función que no no realizas a pesar que uno da un informe no no te no no te quieren cambiar a tu función que corresponde ¿cuál es la multa o la sanción para ese caso? ¿o qué se debe hacer? mira lo que pasa es que no se establece o sea lo que se debe hacer es dejar por escrito con un acta en la cual tú digas ¿no? yo Gino del Carpio ¿no? este tengo la profesión de albañil ¿no? pero de acuerdo a las condiciones de trabajo estoy siendo este designado para hacer este para cubrir las funciones de electricista ¿no? en la cual no me encuentro capacitado dejando constancia como tal ¿no? y eso ¿qué me va a permitir? va a permitir de que este definitivamente exista pues un un precedente que deje constancia yo creo que a nadie ningún empleador le va a gustar de que hay un acta de esa forma ¿no? y esto o sea no hay una multa por cambiarte el rubro o sea no hay una multa establecida por cambiarte el rubro lo que hay es una multa y no solamente una multa sino hay una denuncia penal porque si te pasa algo y tú no estás preparado para eso o sea y lo dejas en constancia eso sí tiene pues una pena privativa de hasta cuatro años de dos a cuatro años básicamente fuera del tipo de lesión que pueda ocurrir ¿no? y lo otro lo otro lo que me dices tú o sea esto esto del tema de declarar o no declarar porque es amigo o no amigo del gerente es un tema de que ver o sea ver si los que están designados para llevar la investigación saben quiénes han participado y si ellos se prestan para no considerar a esas personas dentro de la investigación ellos tendrán que ver ¿no? y si hay una queja sobre eso hay que hacerla saber y hacerla saber a los encargados de esa investigación y de forma escrita ¿no? y en muchos de los casos en muchos de los casos lo que se hace lo que yo he visto es que esta notificación de que no se está considerando a fulano o a mengano o a sultano este de cuando ellos han estado presentes como testigo muchas veces yo he visto que hay ese tipo de documentos con copia a a como se llama a la sunafil ¿no? entonces eso de una u otra forma te va a poner en alerta acá o sea acá yo entiendo que a veces la necesidad la necesidad hace que uno pues tenga que adaptarse o tenga que cumplir ciertas ciertas órdenes o ciertas normas que que no están dentro de su función ¿no? pero uno cuando cumple eso tiene que también tener los medios necesarios para dejar en claro de que si pasa algo ¿no? el problema no fue mío ¿no? el problema fue de él que me me obligó a hacer esta función ¿me entienden? y acá hay otra pregunta en el chat es de José Antonio Montero y dice buenas noches hace cuatro años tuve un accidente de trabajo lo cual estuve en incapacidad laboral por dos años pero ahora ya no trabajo ahí pero la dolencia del accidente se está reflejando de nuevo ya eso ahí se tiene que llevar por un por un tema legal ¿no? esto tiene que hacerse con un con un abogado laboralista en el cual determine y vea ¿no? con un certificado médico que en el cual diga que esa dolencia o o esta conducta o este trauma viene viene por ese trabajo se puede demostrar de que viene viene de esa parte este se puede hacer un proceso con la finalidad de la que empresa en la que él se encontraba en ese momento laburando cubra con los gastos porque eso es una es una lesión o es una enfermedad que ha surgido en base a un accidente de trabajo pero eso ya es un tema legal que tiene una duración de tiempo ¿no? lamentablemente no no es no es algo inmediato sino hay que hacer una una denuncia y hay que como medios probatorios y ahí se determinará para que sean cubiertos por la empresa en la cual sufrió el accidente inicialmente bien muchas gracias acá también hay otra pregunta de Oscar Lipa que nos dice ¿nos puede comentar acerca del método de análisis de la causa de los incidentes ICAM? repite por favor que si les puede comentar acerca del método de análisis de la causa de incidentes ICAM bueno yo en ese tema no no me he metido ¿no? pero el tema de la investigación de incidentes o sea tiene un formato que parte tiene un formato que parte del Ministerio de Trabajo ¿no? y en ese formato establece la la obligatoriedad del trabajador para colaborar con la investigación la conformación del grupo que que se esté a cargo de la investigación que parte pues del empleador parte del sindicato parte este grupo de coordinación ¿no? este que establece pues los reportes ¿no? que se debe reportar que establece los registros en base a eso yo les he dado la capacidad de este tema ¿no? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? y un poco para 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 cerrar el tema ICAM ya este eso eso lo aplica más que todo los mineros ¿no? la parte la parte de minería ¿no? este que básicamente pues es cómo determinar el accidente y y qué qué medidas de precaución pues se toman para que no esto no vuelva a ocurrir ¿no? básicamente pues se se basa se basa en un tema de de cómo se llama del análisis de las causas ¿no? de 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 lo que pasó este por qué causas fueron producidas para poder en base a eso identificar pues cuál fue la la raíz del accidente y corregirlo pero es parte pues de todo de todo el concepto que se ha dado hoy día ¿no? Bien entonces Cisneros acá nos pregunta ¿en caso de muerte cuánto es la multa? Dependiendo de la condición ¿no? o sea normalmente en caso de en caso de fallecimiento puede haber una puede haber no una multa sino o sea o bien es de multas acá hay un tema penal ¿no? en caso de una muerte en la cual se se identifique ¿no? que que hay responsabilidad del empleador o sea este puede este puede ir a una pena una pena predativa de la libertad de de hasta 12 años ¿no? de 4 a 12 años dependiendo de las causas y de los medios y de cómo se originó Ingeniero otra pregunta en el caso del rubro del área de salud ¿en qué punto nos debemos enfocar para hacer un diagnóstico de riesgo para el personal de salud? en este tema en el tema de personal de salud tú tienes que ver cuáles son tus riesgos ¿no? tus riesgos dentro de tu centro de trabajo ahora estamos con el tema de la pandemia entonces tiene que haber tiene que haber y tiene que existir un procedimiento o tiene que existir una identificación de los riesgos posibles que determinen de que una persona sea sospechosa sea este posible probable ¿no? para el caso del COVID ¿no? y en el tema también de lo que son limpieza del del esparcimiento del del área laboral tú sabes que el tema de la salud o sea del rubro de salud es un tema que va a implicar va con una implicancia al tema de una correcta desinfección una correcta limpieza de las áreas ¿no? y que es lo que se debe exigir ¿no? muchas veces hay personal de limpieza que va y no tiene o sea no tiene una idea de lo que tiene que hacer o sea ¿a qué me refiero con esto? a que viene la chica de limpieza pero nadie le dio una indicación ¿no? de de cómo debe desinfectar y eso tiene que estar tiene que estar esclarecido ¿no? y debe ser parte de las medidas de prevención o sea poner ahí una una disposición en la que digan los los baños de los de los hospitales deben ser desinfectados los urinarios de esta forma los lavatorios de esta forma ¿no? los sanitarios de esta forma entonces esas son identificaciones de riesgo dentro del área de salud pero tienen que estar dispuestos muchas veces hay tú ves en un hospital cien cien trabajadores de limpieza para un piso ¿no? y ¿qué hacen? pasan barren pasan su trapito ni siquiera sabes si están desinfectando si no están desinfectando ¿qué están haciendo? porque muchas veces se les contrata pero no se les indica qué es lo que tienen que hacer cómo deben hacerlo o no se les da un manual en el cual digan mira este es el manual les tienes que leer para que tú vengas acá a limpiar tienes que leer este manual y te dar complemento a todas las tareas que dicen ¿no? yo pienso que es de esa forma ¿no? otra pregunta ¿es recomendable que el piso esté encerado? lo que pasa es que tú tienes que ver ¿no? y determinar sobre qué medio no necesariamente tiene que estar encerado o sea yo preferiría si trabajo en el área de salud preferiría que el piso esté con lejía por ponerlo así ¿no? no es necesario porque esté encerado el tema de encerar es para sacar brillo nada más o sea no tiene ninguna otra función y dentro del área de salud si es que es un piso que al ponerle cera te va a cocinar una resbalada se va a poner resbaladizo entonces definitivamente no se está aplicando y ese ahí eso de ahí se tiene que hacer ver y se tiene que identificar pues con el comité de salud de seguridad y salud en el trabajo un escrito en el cual un informe en el cual se ha observado que vienen haciendo encerado el piso ¿no? lo que genera que existan varios accidentes por lo cual deben verificar y tomar las medidas necesarias no se les dice que tienen que hacer si se les dice que solamente verifiquen y tomen las medidas necesarias a eso se va gracias ingeniero por la aclaración ¿alguien más tiene alguna otra duda? puede levantar su mano o escribir creo que ya está todo Diana ok bien entonces bueno agradecemos la presencia de todos por habernos acompañado esta noche esperamos verlos el día sábado también a las 7 y bueno espero que hayan aprendido ahorita si lo vamos a vamos a repetir sobre el certificado para los que se lo hayan perdido o no les hayan quedado bien las cosas claras ¿no? el certificado es opcional y tiene un precio de 25 soles el certificado de clase el cual le reconoce 4 horas académicas estas el beneficio de adquirir un certificado es que le da acceso al aula virtual donde podrá ver las clases grabadas y las podrá descargar también se le dará un correo institucional como Office 365 por todo un año y descuentos especiales para futuros cursos también se tiene un certificado por todo el curso al precio de 250 soles al cual le da un certificado por cada una de las 12 clases más un certificado global por 52 horas académicas siguiente diapositiva por favor tiene para depositar en las cuentas de BCP YAPE Cajarequipa y BBVA el comprobante de pago se debe enviar al correo informes arroba dicitur.edu.p o al correo o al whatsapp de la persona que los atendió confirmando sus datos como son sus nombres y apellidos completos su correo su número de teléfono su DNI y el título de la clase que desean adquirir. Siguiente diapositiva por favor recordemos que la clase del día asado es de seguridad basada en el comportamiento y para marzo se tiene lo que es salud ocupacional plan de contingencias en salud ocupacional y auditoría de seguridad y salud en el trabajo. Agradezco a la presencia del ingeniero Gino por compartir sus conocimientos y por su tiempo y a la presencia de todos ustedes por participar de esta clase. Muchas gracias. Listo, muchas gracias.